¡Ey! ¿Qué onda fanáticos de los autos y de los motores? Hoy les traigo un nuevo videoblog de Más Que Motor. Yo soy Arturo Ilescas y seguramente ya me has visto en Más Que Motor. Antes de empezar, les quiero recordar que este videoblog expresa únicamente la opinión personal de su servilleta. Y pues bien, en esta ocasión les hablaré de un tema que ha puesto México en la mira de la prensa, no solamente local, sino también de manera internacional. Y hablo precisamente del robo de combustible o comúnmente denominado huachicoleo. Y seguramente ustedes han de estar preguntando, ¿qué está pasando en México y qué chingados es el huachicol? Y aquí yo se los voy a contar. Y huachicoleo se le denomina a la acción de robar el combustible, no importa si es en pipas, en oleoductos o directamente del coche de tu abuelita para después poderlo vender en las calles. Ahora bien, ya hemos entendido qué es huachicol, pero ¿qué está pasando en México? Pues bien, desde hace muchos años existen en México algunas organizaciones criminales que se dedican precisamente a esto, a robar y a vender combustible de manera ilegal totalmente. Recordemos que Pemex es la única entidad autorizada por el gobierno para vender y distribuir combustible, es decir, gasolina, diésel, entre otros combustibles que vende Pemex. Sin embargo, en los últimos años se le ha autorizado a algunas otras empresas privadas para poder vender combustible. Pues verán, recientemente el gobierno federal ha emprendido una campaña para poder vencer a todas estas organizaciones criminales y han decidido emprender algunas estrategias cerrando los oleoductos, impidiendo y logrando un desabasto prácticamente a nivel nacional de combustible. Y entonces te preguntarás, ¿por qué algunas gasolineras sí tienen gasolina y otras no? Muy sencillo, se estima que algunas de las gasolineras que más en desabasto quedaron se complementaban con combustible robado para poderle vender a sus clientes. Está cabrón, ¿no? Lo anterior, aparte de que el reparto de combustible era demasiado lento ya que se realizaba en pipas a través de carreteras y no como comúnmente están acostumbrados a través de los oleoductos, por lo que llevó a simplemente escasear el combustible que la población les necesitaba. Hagamos cuenta, según Pemex se ha ahorrado en los últimos días con esta nueva estrategia 2.500 millones de pesos de simplemente el combustible que no se han robado y esto incluyendo ya las ventas o compras de pipas de combustible a empresas privadas. ¿Puedes creerlo? Pero seamos sinceros, los mexicanos somos mexicanos y el pueblo no ha reaccionado de una manera muy agradable, pero al final yo no soy quien para juzgar la estrategia, si es buena o es mala. Sin embargo, lo que veo es un pueblo irresponsable que quiere proteger a los huachicoleros y no solamente se aprovechan de situaciones que han llevado a la débil estructura de Pemex a sufrir las consecuencias. Y lamentablemente es la misma gente la que protege a los huachicoleros y en situaciones de fuga son las mismas gente que se ponen en prácticamente situaciones de riesgo. Y es que aprovechan para robarse gasolina poniéndose en situaciones de extremo peligro como lo ocurrido en Hidalgo recientemente, donde más de 90 personas han muerto gracias a estar robando ese combustible prácticamente de manera ilegal. Vaya complicado tema, ¿eh? Y no tomaré postura alguna debido a que es una situación bastante, bastante sensible. Lo que sí tengo que decir es que robar combustible simplemente está mal. En fin, lo que quiero decir es que si México está así es porque la corrupción mermó en las administraciones pasadas y permitió que se siguiera robando combustible durante muchos años, lo que ha llevado a una situación de donde prácticamente más de la mitad o al menos la mitad del combustible que se produce se pierde gracias a fugas causadas precisamente por los huachicoleros o simplemente por los huachicoleros que roban ese combustible y lo venden de manera ilegal. ¡No sean así, chavos! Y ya entrados en calor y no precisamente políticos, mejor te digo 5 mitos para ahorrar combustible que seguramente no tenías idea que existían. ¡Mito número 1! El etanol ayuda a ahorrar combustible. Y si bien con tanto desabasto el etanol se ha puesto un poco de moda, la realidad es que a pesar de ser un biocombustible y a pesar de que existen en el mercado algunos vehículos preparados para recibir la mezcla E85, que viene siendo 85% de etanol y 15% de gasolina, en México no existen dispensadoras para servirte o despacharte correctamente esta mezcla, por lo que una mezcla casera o una mezcla light se va, a la larga puede dañar completamente tu motor. Y si tu auto de plano no es flex fuel o algo por el estilo, ¡no te hagas güey! Mejoras fila y llévalo a la gasolinera. ¡Mito número 2! Llenar el tanque ahorra combustible. ¡Ja, caray! El mito anterior tiene un origen muy extraño y es sin duda que tu gasolina se evapore por el movimiento y el calor ambiental. Sin embargo, un tanque bien tapado no debería permitir la evaporación de la gasolina, al menos en condiciones normales. Lo que sí es una realidad es que muchos de los vehículos que actualmente circulan por nuestras calles tienen tanques diseñados para que después del indicador pase la mitad, tu gasolina dure mucho menos. ¡Mito número 3! ¡Los famosos imanes para ahorrar combustible! ¡Ja, ja, ja, ja! Sin duda muchas veces les quieren ver la cara de pensantes y para los que no saben, existen en el mercado algunas personas transas que venden imanes mágicos para la gente pues para ahorrarse un poco de combustible. Lo que es una realidad es que no existen pruebas científicas de que estos imanes fusionen de manera adecuada. Y si de plano no me creen a mí, les traigo a un experto para que les diga que los imanes no funcionan. No, no funcionan. Gracias. Ok, ok, quizás eso fue muy chumi, bebé, pero la realidad es que estos imanes ni siquiera funcionan y lo único que puedes ocasionar es que tu motor se dañe. ¡Mito número 4! ¡Mito número 4! Si bien es una realidad que al encender tu aire acondicionado pierdes un poco de potencia en el motor, recuerden que no en los vehículos modernos, no gastas más o menos gasolina por utilizar el aire acondicionado a diferencia de las ventanillas abiertas. ¡Mito número 5! Apagar tu motor en los semáforos. Y a ver ahí, ahí tranquilos, tranquilos, porque ya sé que me van a salir con que existe el sistema Start y Stop. Pero lo que es una realidad es que este sistema no son ustedes. Prácticamente los nuevos sistemas Start and Stop sirven para detener o apagar tu motor prácticamente en pequeñas paradas, pero es un sistema tecnológico muy moderno y totalmente electrónico que hace que sí en verdad ahorres combustible. Si tú llegas y apagas tu motor prácticamente, lo único que estás haciendo es gastar combustible de más. Y pues bien, ahora que ya sabes la situación actual de México con el huachicol y ya conoces algunas realidades sobre ahorrar combustible, pues no queda más que decirte que si tienes algunas dudas o comentarios me escribas en contacto.masquemotor.gmail.com Y recuerda que yo soy Arturo Illescas y me encuentras como Arturo Illescas tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y no dudes en seguirme y en preguntarme y o escribirme todas tus dudas acerca del mundo automovilístico y demás. Y antes de terminar, recuerda suscribirte y activar las notificaciones, no importa si nos ves en YouTube o en Facebook. Y recuerda además de escribir en los comentarios sobre qué tema quieres que se hablen en los próximos videoblogs o simplemente qué te parece el robo de combustible en México. Y nos vemos en el próximo videoblog de Más Que Motor. Y recuerden, fanáticos de los autos y los motores, pórtense mal, pero inviten.